Bueno, creo que fue un informe de gobierno muy claro respecto a los avances que ha tenido el Estado de Tlaxcala a partir de que Lorena Poyar encabeza el gobierno en materia de salud, en materia de seguridad, la instrumentación de la unidad de inteligencia patrimonial y económica, que es un avance importante para el combate a la corrupción, también a la trata de otras zonas, desde el ámbito financiero y económico. Y bueno, por supuesto, ya además se han relacionado evidentemente con la transformación del Estado. Creo que en la escala debe sentirse muy bondidioso como Estado del gobierno actual. Por otro lado, creo que lo que estamos viendo en este proceso son 22 Estados ya gobernados por Lorena. Seguramente el próximo año vamos a tener un Estado adicional, que será el Estado de México. Y creo que lo importante es seguir caminando en el efecto de transformación del país. A mí me parece que en un país donde tenemos en este momento más de 40 millones de personas, se le contesta a 13 millones de niños en la extrema, es relevante estar planteando un esquema de transformación, de visión hacia la izquierda. Con respecto al manejo financiero del gobierno actual, usted trabajó con la gobernadora cuando era delegada, pero ahora que ya está administrando una entidad, ¿qué le parece? Bueno, me parece que se va trabajando de forma adecuada. Es importante que se vuelva a trabajar con transparencia en la emisión de cuentas, que finalmente lo que estamos viendo el día de hoy es un informe que está transparentando la actividad pública del Estado, que se va a hacer con transparencia en la empresa de los que ocurrieron como en los anteriores. Y yo creo que el tema de la VIAC, hacia la seguridad de combate a la rapa de personas, no viéndolo por delito por delito, sino por fenómeno delictivo, es una nueva perspectiva que creo que debería implementarse en todas las situaciones de la situación. Eso es claro. Gracias.